Hollywood nos ha acostumbrado a cierto tipo de documentales que nos han hecho creer que solo existe una única forma de hacer documentales en el mundo, con una fórmula muy parecida entre todos. Fórmula de entrevista, testimonio, narración, recopilación de material, recreación de hechos dramatizados y se repiten cada una de estas y ya está. Pero el cine mexicano acaba de desafiar las reglas del documental con el eco de Tatiana Hueso. Situada en la comunidad del eco en Puebla, esta película retrata la vida de los habitantes de la comunidad con sus actividades, trabajos, sueños, anhelos y carencias de las comunidades rurales en México. Nos cuenta desde la historia de una pequeña apasionada por aprender, ser la mejor en la escuela y transmitir sus conocimientos, pasando por un adolescente que sueña con salir de ese lugar y desafiar las normas, hasta la historia de una abuela querida y respetada en sus últimos días de vida, recordándonos la fragilidad humana y que todo en la vida son ciclos. Y todo lo retrata a través de interacciones comunes entre amigos y hermanos, padres e hijos o incluso entre amigos, sacando la parte más sensible de cada uno de ellos y convirtiéndose en un slice of life o un pedacito de vida. Este género con el que ahora todos estamos tan fascinados. Y lo mejor es que es un pedacito de vida real, que a diferencia de otros documentales de Tatiana Hueso, que incluso llegan a hacer denuncia, aquí no sucede eso. Aquí simplemente nos muestra una vida en una comunidad en donde todo es sumamente diferente al frenetismo de las grandes ciudades. Obviamente hay una parte que te hace reflexionar o hacer conciencia sobre las carencias y oportunidades de estos lugares, pero el documental en ningún momento pretende cambiar esa vida. Simplemente nos está mostrando cómo es un cachito y un ratito. Y también, a diferencia de otros documentales de Tatiana Hueso, no hay entrevistas, no hay testimonios, no hay material de stock. Lo que estás viendo es lo que sucede en la comunidad y de una u otra manera las historias de cada uno de los personajes o de los habitantes del eco hacen que quedes inmerso y cautivado por estas historias de vida dentro de su comunidad. Y sí, es una película contemplativa que se toma su tiempo para desarrollarse, que se toma sus pausas y que tarda en desenvolverse para mostrarte otra vida. Y que creo que justo ese es el punto y que nos muestra algo que tanto nos hace falta. Tomar una pausa, respirar y bajar el ritmo frenético para contemplar, para escuchar y para observar. Porque además tiene paisajes y una fotografía increíblemente bien logrados que refuerzan esta idea, no solo de la vida rural, sino que tiene un mensaje mucho más profundo sobre los ciclos de la vida y sobre la dualidad de la misma vida. La vida y la muerte, el cielo y la tierra, lo joven y lo viejo, los hombres y las mujeres. Todo dentro de una comunidad bastante pequeña que es un universo entero lleno de complejidades, como cualquier comunidad, sea rural o no. Y que lo mismo pasa también obviamente con el sonido, de el eco, que el título por sí mismo tiene ahí un significado místico o diferente. Entonces también nos recuerda la importancia de escuchar y de ser escuchados. Entonces, a pesar de que es una película que podría resumirse en dos líneas, la verdad es que es una película sumamente compleja. Esta complejidad de la película solo entiendes viéndola. Así que la recomendación, ir a verla al cine. Además, está nominada la Ariel, me parece que tiene siete nominaciones, probablemente es la favorita en documental y la que podría quitarle el favoritismo a Totem en Mejor Película y Dirección, pero ya veremos qué sucede. Pero mientras llegan los premios, el eco de Tatiana Hueso es una experiencia que solo puedes entender viéndola en el cine. Repito que no es una experiencia frenética para ir a freírnos el cerebro, sino es todo lo contrario que a veces, como ya decía, tanta falta nos hace ir a ponerle pausa un ratito a la vida y contemplar. Y haciéndolo, viendo otra realidad, observando, sintiendo, escuchando y respirando cine. ¿Y tú qué vas a hacer?